Amigos nuestros, muy bonita imagen la que estamos viendo por acá desde el lago de Panajachel. Queremos que vean que hoy como primero de enero del año 2024, pues el movimiento ya no es el mismo que vimos ayer, 31. Hoy ya estamos viendo pues que está mucho más pacífico el movimiento acá desde el lago de Panajachel. Bien, vemos unos bonitos volcanes alrededor, vean que lindos volcanes de verdad, en el lado izquierdo de nuestra pantalla. Luego vemos también el lado de esos, miren estos dos volcanes, que lindos se ven de verdad. Y los gansos también que están aquí, vamos a ver si jalamos a los gansos por acá. Ahí están, que bonitos gansos, vean. De verdad que eso nos alegra muchísimo ver a estos gansos como cada uno de ellos trata de divertirse dentro del lago. Tomándose el baño desde primero de enero del año 2024. Vean, ahí están, van en pareja. Aquí está la hembra y el macho también, haciendo de las suyas. Así que, gracias mil por estar visualizándonos a través de suceso informativo. Porque todo lo que aquí se dice es verdad. Vean cómo van las lanchas, de un lado a otro, también hay barcos, en fin. Esto lo podemos visualizar aquí. Gracias, teníamos música en marimba como fondo. Y ahora pues tenemos otro tipo de artistas, pero en fin, todo es válido, ¿verdad ustedes? Aquí estamos, desde la orilla del lago de Amatizlán. Y ayer íbamos, íbamos ahí justamente, realizando nuestra actividad desde dentro del lago de Atitlán. Miren la cantidad de barcos, vamos a ir extendiendo nuestra imagen. Ahí estamos. Y vemos también la belleza de los volcanes que se encuentran por acá. Hay un volcán que se llama San Pedro, ¿cuál de los dos? Creo que es el que está aquí en el lado izquierdo, vean. Y el otro volcán, pues no sé cuál sea el nombre del volcán. Pero es agradable, de verdad, ver la belleza turística que tiene Panajachel. Y la gran cantidad de lanchas que están alrededor del lago. Luego vemos todo lo que es alrededor también del lago. Donde hay muchísimas montañas ya completamente sin árboles. El cual, pues realmente nosotros nos quedamos ofendidos. Porque imagínense ustedes, son de esas cosas que acontecen y que nosotros vimos, no puede ser. Ahora sí viene un barco por acá. Vamos a tratar de jalarnos la imagen del barco. Ahí está, vean la cantidad de gente. Yo calculo que aquí viene un promedio de unas 60 personas en cada nivel. Y abajo, pues se encuentran más personas todavía, vean. Como si nosotros estuviéramos dentro del barco. Vean ahí las personas. Las personas van escuchando música, van disfrutando de una o de otra manera el barco ahí. Como si nosotros estuviéramos adentro, ¿verdad, Junio? Es increíble como se ve. Vean la cantidad de gente. Libertad, dice por ahí. Claro, tenemos libertad porque somos personas afortunadas. Y somos personas chatinas acá. Y ahora vamos alejando. Ahí está, vean. Ya podemos ver como se llaman las montañas alrededor del lago de Panajachel. También los volcanes, las nubes y todo lo demás. Yo he dicho algo que ustedes creo que compaginan conmigo. Vean el azul del lago de... Acá de Panajachel. Se llama el lago de Atitlán. Y luego vemos las nubes y el cielo. Vemos cielo y lago y los dos son completamente azules. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar en nuestra visualización. Les deseamos a ustedes un feliz inicio de año. Hoy estamos primero de... Enero del año 2024. ¿Cómo pasan los años, por Dios santo? Qué belleza de verdad estar presenciando por acá lanchas y barcos movilizándose en el lago de Atitlán, acá en Panajachel. Vamos a hablar del volcán, ¿qué es lo que sienta los que miren? Volcán San Pedro. Posiblemente el otro sea volcán San Mateo. Así podría decirse. Y luego lo vamos alejando. Vean cómo lo alejamos y se ve el espectáculo. Así que amigos nuestros, les deseamos a ustedes éxito, Dios las y los bendiga. Y feliz inicio de año. Hasta pronto les decimos a nosotros quienes hacemos posible suceso informativo. Porque todo lo que suceso informativo dice es verdad.